En América la lengua no se asoma. No se asoma. No se asoma. Se mantiene en su casita y no se asoma. No se asoma. No se asoma. No se asoma al decir zorro, ni se asoma al decir sí. Sin que nadie vea tu lengua, canta así. Sa, 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 se, sí. Sa, 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 se, sí. Sa, 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 se, sí. Si, 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 su, su, so, so, se, sí. Si, 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 su, su, so, so, se, sí. Con tu lengua acostada tras tus dientes Los de abajo, los del frente Luego canta tú conmigo lo siguiente Apretando bien tus dientes Te aseguro que tu lengua prontamente va a aprender Y al hablar su punta no se debe ver Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz ¡Gracias!